... Yo creo que va a permitir en primer lugar mejorar los servicios para los usuarios de una terminal, ¿no? Aquellos que lo utilizan frecuentemente y los turistas que llegan por primera vez al departamento con menos frecuencia. Un departamento que tiene mucho vínculo con Argentina, tiene turismo termal, oferta cultural, está recuperando su trama vial, no le teme al riesgo, o sea, un servicio de buena calidad es una buena cosa. Segundo, me parece que alimenta la idea de una ciudad con policentro, o sea, que tenga diferentes centros de dinámica urbana. Eso le hace bien a la ciudad, la moderniza. En tercer lugar, creo que permite que el inversor sienta que valió la pena invertir en País Andú. Yo creo que cuando un inversor privado define invertir en País Andú, está en buenas manos. Porque tiene, dentro de otras cosas, una sociedad exigente, ¿no? Pero una intendencia, independientemente del partido político que esté gobernando, que es buena socia y que cumple los compromisos asumidos. Y me parece que eso es importante en términos de desarrollo para el departamento. Y creo, en última instancia, que es un desafío. Porque esto ha sido un desafío para la gente que está en vialidad, en tránsito. Yo ahora venía para aquí, y vi, por ejemplo, la gente que está trabajando en las calles en Ituyangoy, número 2, las nuevas luces que están sobre la República Argentina. Estuve recorriendo la zona y vi que quedó mucho mejor que no estaba previsto en un principio. O sea, que derramó esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!